Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó destituir al presidente municipal de Paraíso, Bernardo Barrada Ruiz, y a los integrantes del Cabildo por incumplir con el pago de laudos laborales de administraciones pasadas, el dirigente del PRD en Tabasco, Darwin González Ballina, calificó como injusto el resolutivo emitido y manifestó su total apoyo al Edil. De tal manera que puntualizó que apenas el alcalde reciba la notificación oficial, los abogados del partido revisarán el caso a fondo. Lo digo de esta manera, creo que es una injusticia que se comete con él porque los laudos vienen de administraciones anteriores, es el municipio donde más laudos hay, estamos hablando de 95 millones de pesos que se deben de laudos, entonces no es cualquier cosa, él hizo un esfuerzo ahí por resolver algunos problemas, no los resolvió en su totalidad, pero el doctor cuenta con todo el respaldo del PRD, vamos a estar muy pendientes de los acontecimientos y hemos platicado, yo platiqué con él en la mañana y vamos a esperar lo que nos digan los abogados que están pendientes y revisando esta situación del doctor. Darwin González Ballina consideró que Barrada Ruiz le tocó pagar las cuentas pendientes de otras administraciones pasadas, por lo que el partido lo apoyará en todos los aspectos legales. Con imágenes de Javier Martínez, Marisol Mateos, Noticias TVT.